La Agencia Española de Protección de Datos ha resuelto que incluir números de teléfono en grupos de WhatsApp sin consentimiento expreso del titular de la línea contraviene la Ley de Protección de Datos después de que un vecino del municipio de Boecillo denunciara al ayuntamiento por incluirle en un chat sin su permiso. Según indica la resolución de la Agencia de Protección de Datos, el 26 de octubre de 2016, el consistorio de Boecillo creó desde una línea móvil de su titularidad un grupo de WhatsApp al que incorporó los números de 255 personas, la mayor parte vecinos de la localidad, para informarles sobre acciones o actuaciones de interés vecinal. La agencia considera acreditado que entre las 255 líneas se encontraba la del vecino denunciante y que los números de teléfono de los integrantes del grupo de WhatsApp eran visibles para todos los demás miembros del mismo. Por otro lado, la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades francesa ha exigido a WhatsApp que deje de compartir datos sobre sus usuarios con su empresa matriz, Facebook, en el plazo de un mes. El organismo galo ha asegurado que esta transferencia de información entre compañías vulnera la Ley de Protección de Datos del país vecino.